Yo le diría que sí, pero no me pregunte cuánto, ¿no? Estamos al 70% de ocupación del satélite y nuestra facturación está en 25.39 millones de dólares al año. Así que, pues cuando lleguemos al 70%, esto va a llegar cerca de 30 millones de dólares al año. La Agencia Boliviana Espacial pondrá desde el mes de marzo un nuevo servicio de internet denominado Banda Ancha en tu Casa, que tendrá un costo mensual de 300 bolivianos y podrá beneficiarse la población en las áreas urbanas y rurales del país. El próximo año vamos a ofrecer un servicio que se llama Banda Ancha en tu Casa. Es un servicio que va a usar la banda K del satélite que hasta ahora no se ha usado y va a permitir que la gente contrate por menos de 300 bolivianos al mes un servicio de internet de Banda Ancha en cualquier punto del país. El 30% son aproximadamente nueve transpondedores, ¿no? Nueve transpondedores de un total de 30 que tiene el satélite y a 21 están ocupados. Además, el director de la Agencia Boliviana Espacial manifestó que también se convocará a profesionales jóvenes entre 25 y 30 años para que sean capacitados en el manejo del satélite Tupacatari por un año. Recordemos que en una primera fase ya fueron capacitados jóvenes bolivianos en China, quienes ahora serán ellos los que capaciten a la nueva generación. Va a ser abierta, va a ser amplia para jóvenes profesionales que quieran capacitarse en el manejo, en la operación y en la administración del satélite, pero también en la operación y mantenimiento de las estaciones terrenas. Entonces va a ser un periodo largo de capacitación en el que nosotros vamos a transmitirles lo que hemos aprendido en China, pero también la experiencia de estos cinco años para que ellos puedan tomar esta profesión, esta carrera para los siguientes meses y ya en el futuro los siguientes satélites también. Va a ser cerca de un año la capacitación, va a ser una capacitación bastante amplia, digamos casi tan amplia como la que nosotros hemos tenido en China, pero esta va a ser toda en Bolivia, todo entre bolivianos. La Agencia Boliviana Espacial celebró los cinco años del lanzamiento del satélite Tupacatari, recordando que durante este periodo logró facturar más de 102 millones de dólares. con la atención en salud a través de los centros de salud de 20 mil atenciones.